Bueno, hoy es día 23 de diciembre, por cierto, muy felos. Bienvenidos a un nuevo vlog más del canal. Estoy aquí con mi hermana, que hemos venido, que se tiene que hacer una analítica y luego ir a la revisión con el traumatólogo. Así que nada, hemos venido a la Fundación Gimélez Díaz, que es donde le están haciendo a ella el seguimiento, que también es uno de los hospitales que tiene la Autónoma. Como ya sabéis, sí, como ya sabéis, yo estoy en La Paz, pero bueno, tenemos cuatro hospitales en nuestra universidad. Uno de ellos es la Fundación Gimélez Díaz y vamos, a mí al menos como paciente es un hospital que me encanta y sé por las prácticas también que están bastante bien. Así que nada, para los que me preguntáis por hospitales, yo creo que la Fundación es un hospital que tiene unos profesionales buenísimos también. Está todo como mucho más modernizado, la verdad, que en La Paz y me parece también muy buena opción para elegir como prácticas. Entonces, bueno, esto es ahora, lo que pasa es que han habilitado al parecer una carpa para ir a hacer los análisis, que ahora iremos. Más va con las muletas, por eso hemos venido en ese ascensor. Entonces, bueno, al parecer es una carpa que han habilitado, me imagino, como para que la gente que va a hacerse análisis no tenga que entrar al hospital, porque al final pues es un montón de gente entrando a un sitio que podría estar contaminado, entonces por eso lo han hecho por fuera. Entonces, bueno, es esa carpa de ahí, esto ya es el edificio principal del hospital, antes los análisis entraban por ahí y ahora han puesto como esta carpa. Bueno, es por aquí, sí, por aquí, por aquí. Bueno, entonces aquí pues es donde tienen todo lo de extracciones, parece bastante grande esta carpa y aquí la verdad suele ir bastante rápido. Que es otra cosa que también me gusta de la Fundación Jiménez Víaz, que bueno, como al final es un hospital que es como medio privado, pues por eso hay muchas cosas que funcionan muchísimo mejor. Está pues como lo del portal del paciente y que puedes ver ahí pues todas tus citas y demás y está súper bien. Vaya, pues, ¿quieres subir las escaleras o dos? Bueno, pues hemos visto y nosotras tan emocionadas y nos ha preguntado que cuántos años tiene y al parecer como tiene 15 años y es menor, tiene que hacerse los análisis dentro del hospital. Así que nada, ya nos puedo enseñar cómo es la carpa por dentro. Es que normalmente donde son las extracciones, que ahora pone eso, entonces, pues no sé. Vamos a buscarlo por aquí a ver qué nos dicen. Te metes la tarjeta y te da la cita. Bueno, se le va a ir bastante rápido, al parecer deben estar aquí, no sé, los menores y hay más gente, pero deben ser también como para pruebas especiales o algo y nada, estamos aquí, dice que está nerviosa. Aunque se ha hecho ya un montón de análisis, pero bueno, sigue diciendo que está nerviosa. Después tenemos que ir al traumatólogo antes de nos parar a desayunar, que hay unos churros súper buenos de chocolate. Y nada. Un pinchatín, ¿eh, va? Sí, se lo ha dado un poco a él. ¿Está mejor? Sí. ¿Pero no? ¿No? ¿Abró que la mamá? Igualmente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Una tiesta que se ha mareado un poquito. Bueno, es que se ha mareado un poquillo, pero bueno, ya vamos a ir ahora a que reponga fuerzas a nuestra quiche. Y así ya que reponga un poco de fuerzas con el chocolate. Pero madre mía, es que se suele marear. Yo cuando he visto que no estaba mirando la aguja, digo, ya está, se marea. Pero sí. Además dice que nunca le han sacado tantos botesos a sangre, entonces está como un poco así, pero nada, superado. Un vídeo, un vídeo. Bueno, hemos cogido un chocolate sin lactosa, Noa, y yo he preguntado por si acaso, porque he visto que tenía leche sin lactosa, pero no. Así que un chocolate para Eva, y luego un montón de churros, porque al final hemos cogido una docena de churros normales, porque Eva decía que ya se quería comer, me dimos cuatro, y de chocolate no había tantos como nosotros queríamos, y nada, al final nos han dicho que nos regalaban una porra, y nos ha dicho dos o tres churros más, así que vamos aquí con un cargamento. Bueno, aquí estamos, que siempre hubo un día montado. No sale tu cara, ¿eh? Ya pues, bueno. Bueno, ya estamos ahora aquí en el San Rafael, y es que hemos venido, vamos, como 20 minutos tarde, porque había muchísimo atasco, y entre que al final hemos estado en la fundación más de una hora, que normalmente no suele ser así, pero en nuestro caso hoy ha sido así, así que... así estamos. Bueno, pues son ya las cinco y media, ahora he venido a acompañar a mi hermana al fisio, tengo que entrar a firmar, y me voy a poner a hacer más cosas del DFG, y también os enseño. Qué bueno, no sé si habréis visto el blog en el que os cuento un poco sobre el TCG, pero ahora estoy yo creo con la peor parte, que es la recogida de datos, o sea, no os podéis imaginar lo que me espera, os iré actualizando por aquí, a ver si luego es menos de lo que yo creía, pero vamos, me da que va a ser al revés, incluso más. Pero bueno, ahora estoy haciendo otra parte bastante importante, que es organizar todo para el comité de ética, que tienen que aprobarme que pueda hacer el trabajo, entonces pues nada, me tengo que poner a ello, hay que buscar al parecer un montón de documentos que están en una web, yo así a simple vista rápidamente no los encontré, entonces pues nada, me voy a poner ahora a ver si los encuentro, porque los tengo que firmar yo, los tiene que firmar mi tutor, ahora que encima vienen las navidades y tal, me gustaría a principios de enero tenerlo ya todo listo para enviarlo, porque luego el plazo de respuesta creo que ponía que era un mes, así que... Entonces bueno, pues como el otro día me he traído aquí el ordenador, si no a lo mejor lo que voy haciendo es el resumen, que tengo que hacer un resumen de las partes que he hecho en una cara también para enviarlo, y no sé, si no a las malas me pongo a hacer eso, si no encuentro los documentos, pero es que esto yo creo que va a llevar más tiempo de lo que uno se espera. Entonces nada, como os enseñé, yo creo que es súper importante tenerlo muy bien organizado, entonces yo tengo aquí una carpeta de sexto de medicina, tengo aquí TFG, y ahora me voy a ir aquí a donde bases de datos, que es donde tengo mi Excel, mi cuaderno de recogida de datos que hice en el anterior blog, y aquí tenía lo de estadística, ¿vale? Entonces esto es una de las cosas que tengo que entregar a Ética, voy a ver ahora cómo viene, y luego el resto de cosas, pues aquí tengo una carpeta justo de Ética, y en este documento, es en el documento en el que nos ponen todo lo que tendríamos que entregar. Entonces, bueno, lo que os acabo de enseñar sería, esto es lo que ya tengo hecho, que me queda un poco que me lo corrija a mi tutor, esto es el cuaderno de recogida de datos, y ahora tendría que buscar la carta de trabajo, de fin de grado no sé qué, el compromiso de confidencialidad, esto, y esto que ya lo tengo, y esto es lo que me queda por hacer. Entonces voy a intentar buscar esto, que dice que están en un modelo, al parecer en este link, entonces voy a intentar ver si encuentro algo. Que la verdad es que el otro día me metí un poco, bueno, esto estaba viendo antes madres, pero, a ver, me voy a meter, y nada, esto es lo de Lady Paz, ah, mira, va a ser esto, yo creo, por aquí tendrá que estar, es que me ha dicho una amiga que venía todo aquí, vale, yo es que no lo encontraba el otro día, porque soy tonta y le di a documentación, sin ni siquiera bajar, y me he dado cuenta de que viene todo aquí, así que debe estar aquí todo, los requisitos, no sé, qué modelo, aquí te vienen los modelos, modelo de carta de presentación del trabajo de fin de grado, a ver, veamos, vale, pues genial, entonces ahora voy a tener que ir rellenando estas cosas, y firmándolo, y todo, me imagino, así que nada, me voy a poner, me voy a poner a ello, pero como veis, básicamente, pues esto es una carta, que esto me acuerdo que nos lo explicaron el año pasado, que teníamos una asignatura de investigación, y nos estuvieron diciendo, ya veréis que, yo me estaba acordando, porque dijo, no estáis prestando atención, y al año que viene ya veréis, como os van a surgir un montón de dudas, que estoy explicando yo ahora, y ahora como nos importa, no me estáis prestando atención, pues yo era una de esas, que estaba ahí, a las 8 de la mañana, pensando en mis cosas, y efectivamente, ahora cuando ha llegado el momento, he dicho, ¿cómo se haría esto? pues aquí viene, entonces, voy a ir rellenando, entonces te pone, don no sé quién, o sea, en mi caso, doña tal, del curso tal, bajo la dirección del profesor no sé qué, del servicio de tal, del hospital La Paz, solicito tal, con el título de no sé qué, entonces tengo que rellenar mi nombre, el de mi tutor, y el título del trabajo, así que me voy a poner a ello, entonces, bueno, ya he modificado aquí unas cosas, he puesto pues mi nombre, que soy de sexto curso, aquí he cambiado, que ponía grado, máster, he puesto grado, pero voy a empezar a guardarlo, que es bastante importante tenerlo ya guardado desde el principio, entonces aquí en vez de modelo de carta, pues voy a poner solo carta, y ya lo voy a guardar en la carpeta de ética, y así ya después, pues sé que lo tengo aquí, entonces pues me voy a mi sexto de medicina, TFG, ética, y lo guardo, entonces bueno, pues como veis ahora aquí, ya voy a ir sustituyendo estas cosas, y ya está, bueno, aquí estoy rellenando ahora, otras de las cosas que tenemos que entregar, que bueno, pues lo estoy poniendo allí, y nada, pues a ver si acabo ya, vale, pues ahora ya tendría esto, aunque me quedaría firmarlo, y que lo firme mi tutor, esto también, esto también lo tengo, bueno, me queda que me dé el último ok, esto también lo tengo, esto no, y esto de aquí, también tengo que hacer el modelo de esto, y el currículum que ya lo tengo, así que me queda esto, vale, nada, me acabo de dar cuenta que la hoja se ha informado, no es necesaria, porque es solo para estudios experimentales, así que nada, ya tendría eso hecho, me quedaría hacer el resumen del trabajo, y ya, podría acabarlo de ética, bueno, claro, teniendo en cuenta que tengo que esperar a que mi tutor lo firme, enviarlo, y de todo, pero bueno, mejor, vale, pues cuando creía que había acabado, me he dado cuenta de que no, que yo ahora mismo tengo puesto, como el trabajo introducción, tal, 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 en una cosa diferente, pero aquí nos dan como una especie de modelo, en las que tenemos que ir rellenándolo, así que nada, voy a rellenarlo aquí ahora, y ya está, 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 y ya está,